Gracias. A mí me parece que están obligados a ello. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos desaparecidos hay? No lo digo yo. Calderón, muy alta la cifra de desaparecidos, es su jefe. ¿Cuántos desaparecidos? ¿Y cuántos policías federales desaparecidos? Tengo aquí traspapelado el dato, el nombre de un diputado, de un policía federal, que en Morelia fue desaparecido y que ustedes ni siquiera levantaron el acta de desaparición, sino le levantaron un acta de abandono de trabajo desde marzo. Y no le han pagado a la familia ni un solo centavo. Le pregunto, me hizo para recibir la condecoración del gobierno de Colombia, le pregunto por qué ahora los penales como negocio, metiendo a la inversión privada en un asunto que debería ser del Estado mexicano. Le vuelvo a preguntar sobre la base militar en Puebla, por qué recursos de la iniciativa Mérida fueron usados para una supuesta academia de capacitación de policía poblana. Y le pregunto nuevamente por qué hay... ¿Cuántos el diputado Fernández Noroña para su réplica? Es un poco lento usted, H. García Luna. Se ha tardado casi dos años y medio en responderme que no es asesino, y usted sabe perfectamente que lo es. Está acusado, de hecho, en un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. Tiene las manos llenas de sangre, de niños, de familias, de hombres, de mujeres, inocentes, que no tenían nada que ver con el crimen organizado. Ustedes han sembrado el terror, han ensangrentado el territorio nacional. Le dije, violan derechos y garantías constitucionales, le dije sobre los allanamientos, le dije sobre las detenciones en orden judicial, le dije sobre las revisiones, le dije sobre los retenes, cuál es el fundamento constitucional, le planteo una vez más que por qué no han pedido suspensión de derechos y garantías constitucionales y evade, y evade, y evade. Las preguntas fundamentales usted no las contesta. Y ya le dije, voy a acudir ya a denunciarlo formalmente a la Procuraduría. La opción que hubo en Puente Grande del 99 y el año 2000 hasta culminar con la sabiduría del Chapo Guzmán fue justamente Jorge Enrique Tayo Peón, que recién iniciado su sexenio, el presidente Felipe Calderón lo toma como asesor y es Enrique Tayo Peón quien recomienda a Genaro García Luna para que sea el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal y después en el 2008, en plena guerra, en el momento en que empieza la etapa más sangrienta de la guerra entre los cárteles, nombra a Jorge Enrique Tayo Peón el presidente Felipe Calderón como su asesor de cabecera, lo cual sigue siendo hasta la fecha que mete el narcotráfico. Y entonces uno se pregunta de nueva cuenta de qué demonios se trata esta supuesta guerra contra el narcotráfico si tenemos que uno de los protectores del Chapo Guzmán está como asesor del presidente de la República. Es ahí cuando lo dice... Se la pasa descalificándolo. No le importan tampoco los policías federales como aquí se lo demostró en la comparecencia de hace un año el diputado Caro, ni siquiera sabe el número de policías federales que han muerto, que han desaparecido, que sus familias están abandonadas en lo más absoluto de los abandonos, valga la redundancia. Yo voy a terminar porque se está acabando el tiempo que incorrectamente impusieron. El mentiroso es usted, el asesino es usted, el criminal es usted, el lampón es usted, el desalmado es usted. Y va a terminar. Usted no me interrumpa, diputada, ¿por qué no? Bueno, vuelvo a pedirle, diputado presidente, que los diputados de la PAN yo ya iba a terminar. Si está en amable de concluir. Con mucho gusto, termino. Qué nervio, a flor de piel tienen aquí los defensores de la PAN. Primero, diputado presidente, yo le pediría que el formato fue de cinco minutos. Yo establecí que no iba a tolerar que se violentara mi tiempo de intervención y a pesar de eso iba a terminar en tres minutos. Y me interrumpen los diputados del PAN. Y me sigue interrumpiendo. Él maneja el tiempo, le hago una pregunta para terminar. Él maneja el tiempo, diputado presidente, el diputado Ortega Joaquín es el responsable de manejar el tiempo en esta comparecencia. Si son tan amables. Finalice su intervención, diputado Noreña, si es tan amable. Con mucho gusto voy a terminar mi intervención y le vuelvo a preguntar también a usted, diputado presidente, si el diputado Ortega Joaquín es el responsable de esta comisión para manejar el tiempo. Porque si no es así, entonces termino. Toda vez, diputado Noreña, que otorgándole el tiempo suficiente para que finalizara, no lo hace y se... Termino. Me estaba haciendo una pregunta, diputado presidente, pero termino. Su tiempo ha finalizado. Le vuelvo a decir, voy a terminar, le vuelvo a decir en su cara a García Luna, que es un lampón, que es un asesino, que es uno de los criminales más peligrosos que está en el país y que debería estar en la cárcel y que... Qué bueno que está ya, dado que los tribunales nacionales no hacen justicia, en los tribunales internacionales una denuncia contra él por crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias por su atención. ¿Qué ha hecho ante Hacienda? No corresponde al sueldo que recibe. Uno se pregunta, ¿de dónde viene el dinero de García Luna? Es una pregunta que está en el aire. Yo lo que puedo afirmar es que todo su equipo cercano, todos, no hay uno que no, esté involucrado con el cárcel de Sinaloa. He hablado con el general García Luna, he pedido innumerables entrevistas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Bernardo Almazán Alzate Hernán, alias El Chino. ¿Quién es tu patrón? Valdemar Alvarado Benítez. ¿Cómo le dicen? Tiene un apodo. El ruso. ¿Con qué organización delictiva trabajan? ¿Con los Zetas y con los Beltranes? ¿Fuiste a alguna reunión de tu patrón con las otras bandas? Sí, fui a una, ahí a Acapulco, ahí donde se juntaba una reunión, había mucha gente, ahí estaba Arturo Beltrán y la Barbie, y Zeta 40, y el Rufo, y mucha más gente. Ya luego que nos veníamos, estaban diciendo que iban a hacer un operativo chingón en todo Michoacán con un señor que se llama, un señor que manda la PVP, ¿cómo se llama el señor? Se llama Genaro García Luna. Se llama Genaro García Luna, y le estaban comentando que le iban a mandar una maleta de dinero a ese señor. ¿Puede significar tú si vieras a Genaro? Sí, porque lo he visto muchas veces, que sale en la tele y han dicho que ese señor es. ¿Cuál era tu función en ese grupo de Zetas y Beltranes? Pistolero de Rufo. Mi patrón Rufo me dio un número de teléfono para que viniera a Uruapa. El número de teléfono es 55 40 45 7 9 0 1. ¿De quién era ese número? Ese número es de un señor que le dicen Castro. Ese, 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 por ejemplo, estos son los nombres. Este, Román Santibáñez García, ¿quién es? Ese es un de los que se encargan de un helicóptero. ¿Y Germán Castro, ese es el del número, Germán Castro Núñez? Es otro que se carga de otro helicóptero. ¿Ese es el del número de teléfono? Ese es el del número de teléfono. ¿Y dónde te recogían y hospedabas cuando salías con los de la PFP? Yo llegué a la ciudad de Uruapa y después le hablé a Ese Castro y me junté con él en el restaurante, en el hall de ahí, en la cafetería. Ahí platicamos un rato y luego de ahí me hospedé y ahí me quedé tres días. A los tres días ya empecé a salir con él. De ahí salía en las patrullas al aeropuerto a subir a los helicópteros. ¿Patrullas de qué? Sí, de la PFP. ¿Con los helicópteros? Los helicópteros estaban de la PFP, los azules. ¿A qué lugares salían? Salíamos a las cruces, Tomiscatío, Playa, Sartiaga, Morelia, Papaxingán, Papaxingán, Guanabista, para todos lados de Michoacán. ¿Qué veías o qué señas tienen los helicópteros? Adentro de los helicópteros traen un asiento corrido de cinco gentes, adelante traen tres, se presentan cuatro con un asiento y adelante traen dos artilleros. Es parte de los grandes infiernos de este país. Hablo obviamente del narcotráfico. Es uno de los elementos más importantes que van a influir decisivamente en el 2012. Hablo de Chivalvá, ese primer capítulo. Bueno, por ejemplo, un pasaje que tuvo que ver en Metepec, en el Estado de México hace algún tiempo, en donde de repente fue encarcelado momentáneamente el hijo de uno de los más distinguidos periodistas de la actualidad. Yo lo voy a ir dando así en cápsulas para que lo lean en el libro. Bueno, le ganó la cápsula completa y ya no te... Bueno, ya no te te esperaba que fuera por ahí, hace algunos años, el famoso Nacho Coronel. Y en lugar de Nacho Coronel llegó el hijo de Emilio Gamboa, creyeron que era la avanzada y lo detuvieron. Y después, pues, pasaron una serie de incidentes muy interesantes ahí, relacionados con el gobierno de Peña Nieto. O sea, todos tienen sus culpas. ¿Qué tan interesantes? Pues tan interesantes como llamadas telefónicas de algún personaje como el Chapo Guzmán. ¿Cómo? ¿Y cómo te enteras así? Bueno, pues es porque todo eso se entera a uno rascándole. Como tú te has enterado de todas las vicisitudes del padre Martínez y de mil cosas más. Además, hablo de cosas que han sido muy delicadas y que han sido comentadas por ti, incluso. Y después, pues, pasaron una serie de incidentes muy interesantes ahí, relacionados con el gobierno de Peña Nieto. O sea, todos tienen sus culpas. ¿Qué tan interesantes? Pues tan interesantes como llamadas telefónicas de algún personaje como el Chapo Guzmán. ¿Cómo? ¿Y cómo te enteras de cosas así? Bueno, pues es porque todo eso se entera a uno rascándole. Como tú te has enterado de todas las vicisitudes del padre Martínez y de mil cosas más. Hablo de cosas que han sido muy delicadas y que han sido comentadas por ti, incluso.